Camisaraki todo el mundo, mi nombre es Suga Sosa, esto es QPEA y hoy estamos nada más y nada menos que en las islas o en una de las islas de los Uros, a 3800 metros de altura en el lago navegable más grande del mundo, ahora si lo di bien al dato, el Titicaca, que es un lago de agua dulce, no como dije en otro video que tenía agua salada, vamos a estar recorriendo este lugar, vamos a estar viendo como vive esta gente, como se desarrolló esta cultura aquí en el medio de un lago, en islas flotantes, esto es algo rarísimo, si es la primera vez en el canal, suscribite, seguime en Instagram que soy muy muy activo porque este video ya comienza, vamos a ver como vive esta gente de los Uros, este grupo humano tan tan extraño que se ha adaptado a unas condiciones de vida realmente muy especiales, viven en islas flotantes en el lago Titicaca, vamos a ver que nos cuentan porque esto es rarísimo gente, quien vive en una isla flotante, es raro. Este video va a empezar un día cualquiera en la ciudad de Puno, caminando hacia el puerto, no, ahí vamos a reservar nuestro tour para ir con, ahí esta la señora que nos vendió de hecho, pasamos por el faro, muy bello, donde hice la juntada el otro día, este es el muelle de la ciudad, hay muchísimas embarcaciones, todas en este estilo catamarán, digamos como muy cómodas para el turista, hay muchísimas, cabe aclarar que como siempre salen cuando se llenan, o sea que por ahí tenés que esperar un ratito mientras se llena de turistas el bote para que, bueno, la gente que hace el tour no pierda dinero, no van a salir con 4 o 5 turistas teniendo, no sé, 20 o 30 espacios. El guía muy bueno nos explicó muchísimas cosas, muy, muy educativo el contenido del tour, la verdad que yo que soy alto nerd, me encantó aprender un montón de cosas del lago Titicaca, bueno por ejemplo que la trucha ha sido introducida, el pejerrey también, no son peces autóctonos, y a su vez el pejerrey que es argentino, bueno ha acabado prácticamente con todos los peces autóctonos, no tomemos eso literal, porque no quiero que se enojen conmigo los peruanos, no parece que los argentinos los estamos depredando malísimo. Ya en el lago empezamos a ver a la gente ahí de la zona que trabaja recolectando las totoras, que son el material principal que les va a servir para todas las actividades de su vida, a los Uros, a la gente que vive ahí, miren qué bella esta imagen del Titicaca, miren qué hermosura, me quedé pasmado con esta imagen, creo que es la visual del video, aquí está la entrada a la ciudadela, llamémosle a la región de los Uros, su canchita de fútbol por supuesto, y ahí ya vamos viendo algunas de las islas, algunas de las casas, de verdad no me imaginaba que fuera tan grande esta ciudad, esta población, me esperaba otro tipo de cosas, me esperaba algo mucho más pequeño, me esperaba algo mucho más artificial, ahí nos recibe nada más y nada menos que la presidenta, ya pisamos tierra Ura, aquí, no sé si se dice así igual, nos reciben en esta isla muy amablemente, el guía nos cuenta cómo vive la gente aquí, por qué se desarrolló esta cultura, la presidenta también nos hace toda una explicación muy educativa de cómo se construyen las islas, ahí miren, se usan las raíces de la Totora, las ramas de la Totora, la flor de la Totora, la Totora es todo, viste, acá la Totora es rey, acá manda la Totora, si no hubiera Totora no habría Uros, todo lo van a construir con este material, la verdad que es muy ingeniosa la forma de vida que tiene esta gente, cómo se ha desarrollado esta cultura, acá es una cosa increíble, me maravilla muchísimo, está la vestimenta, presidente de los Uros por dos horas, más de dos horas no, porque como decía Argentino tenían miedo de que funda la isla, así que bueno, muy cool el bolsito, es como mi prenda favorita, espero algún día poder tener uno de estos bolsitos de los Uros porque me pareció re genial, y acá el guía nos va a mostrar cómo se pesca, muy parecido al estilo esquimal, sin hielo por supuesto, a través de un agujerito la isla, se tira el anzuelo y se sacan peces, o sea que era un desayuno ahí, tiqui tiqui tiró un par de veces, sacó un par de pescaditos, se nota que hay bastantes peces en el río, porque sacó con cierta facilidad el señor, acá vemos las distintas partes de la isla, algo de modernidad, también los paneles solares, claro, y además sustentable, esta es la cocina de los Uros, con mucho cuidado, acá no vas a fumar, cuidado con el fuego porque tirás un pucho ahí al piso y se arde toda la isla, así que ten cuidado, el criadero de trucha personal de la isla, una cosa buenísima, y lo que noté también es que la lluvia y la cercanía al agua va afectando la isla y si te acercas como a los bordes, se nota que el piso cede un poco y hay que hacer un mantenimiento constante a la isla de todo el tiempo, agregar capas y capas de Totora. Ahí los vigías que nos avisan si los incas nos vienen a atacar, creo que no vienen. Bueno, se estaba por acá a llover, yo intenté soplar la tormenta, creo que funcionó y ahora sí el Mercedes Benz de los Uros, esta embarcación maravillosa que han creado acá, bueno, para entretenimiento y disfrute del turista, por supuesto, pero nos pagamos unos solcitos extra para colaborar con la comunidad, por supuesto, y disfrutar de un pequeño paseo en esta embarcación tan colorida, tan particular, tan llamativa que han creado. Miren, que lindo el paisaje, una cosa hermosísima. Uy, sí, comitita. Bueno, gente, ahora estamos paseando en el Mercedes Benz, acá de los Uros, que es estos botes, digamos, que se han inventado, que nos constaban ahí el guía, que si bien no son botes originales, obviamente, porque nos están arrastrando con una lancha de motor, y además, la construcción, al margen de que tienen la Totora, por fuera, por dentro, se utilizan botellas plásticas, ¿cuántas dijo que eran? ¿20.000? Un número como con dos, o eran 20.000, o eran 2.000, o eran 200.000, no, para mí 2.000, para mí 2.000 botellas, que se necesitaban para construir estas embarcaciones, que bueno, en realidad las usan para los turistas, pero igual, está buenísimo, casi somos como Uros hoy, en realidad no, pero, está buena la experiencia, bastante más original y bastante más real de lo que me la había imaginado, en algún momento, hace algunos años, fui a una isla de los Uros, que bueno, no estaban, estaba buena, pero parecía todo un poco más montado, parecía más como un montaje, no era una isla donde la gente vivía, en cambio acá, sí, estuvimos ahí en la isla, que la gente vive, de verdad, o sea, está la cama, donde pescan, donde cuelgan toda la ropita colgada, secándose, o sea, la gente vive ahí, de verdad, que eso, quizás yo pensé que era todo como una fachada para los turistas, pero no, la gente vive, de verdad, así que, bastante impresionante el modo de vida, bastante raro, como se han adaptado, así que bueno, muy interesante la visita, bastante mejor de lo que había anticipado. No sé qué será este muñeco, una especie de dragón del Titicaca, pero a mí me cayó muy, muy, muy simpático, le di unos besitos, porque saben que es romántico, acá, reactuando la escena de Titanic, pero nivel 1, o sea, salió más o menos, no salió tan bien como queríamos, y lo mejor, ya saben, llegamos a la Ciudadela, a la isla principal de los Uros, nos pedimos una comida de trucha, obviamente, que viene, como no puede faltar nunca en el Perú, con el primero, reto QPA, hay que tomarse la sopita hasta el final, si alguno hace reto QPA en su casa, toma la sopa hasta el final, me manda la foto en Instagram, yo la repúblico, y ahí llega el famoso ceviche de trucha, trucha de lago, vamos a ver qué nos depara esta comida que, bueno, yo solamente he comido ceviche de mar, así que ceviche de trucha, ahí con su canchita, con su camote, un poquito de truchita frita también, para un buen golpe al hígado, aunque yo no lo haya pedido, o sea, no vaya a ser cosa que el hígado quede ileso, después de una visita a los Uros. Ya está, ya grabé, ahora solo me queda comer y decir pelotudeces, pero igual me tocó un poco de trucha frita, me tocó un poco, y un montón de canchita. ¿Cómo se prepara la canchita? A ver qué tal, ceviche de trucha, ceviche de original o ceviche de trucha, ¿de cuál será? Ya te cayó. ¡No! Lo junto, no me importa. Sí pasan cosas. No tiene la frescura que tiene normal el ceviche, pero está bueno. Tiene un poquito de sabor a tierra, ¿no? Del pescado de río, pero miren el color que tiene la trucha, es como un salmoncito, es un naranjita medio rosadito, está buenísimo. Lo pescaron hace media hora, boluda. Está refresco el pescado este, lo pescaron hace 5 minutos. Hace 5 minutos lo sacaron ahí. Veníamos trabajo cuando nos dio el alcance. Sí, sabían que veníamos y les dijeron, ahora, ahora, me voy a poner un poco de rocoto. ¡Rocoto! ¿Se anima uno? ¿Quiere venir? ¿Quieres probar mi ceviche? Estoy haciendo un video del ceviche de trucha, acá tenemos la opinión de un profesional. Contanos que te recibiste de cocinero o así. Sí, sí. Te lo metes en el ceviche, dale, no te coma la cancha. Con ganas, ¿eh? Está bueno, excelente. Opinión de un chef peruano acá, a vivo. Está muy bueno. ¿Aprueba? Prueba, prueba. Tengo una pregunta, ¿es mejor que el sexo o no? Mejor. Un placer, un placer. De gustar el mundo, del mundo, del mundo. Ahora me quedo sin comida. La trucha con lo que es el pescado del mar es diferente. Uno, porque el cambio climático acá es frío, entonces en el mar es un poco cálido y es salado. Entonces, esto es agua dulce. La diferencia, pero... ¿Cómo lo aprecias cuando lo comes? ¿Cómo aprecias la diferencia cuando lo comes? ¿Entre un pescado de río, de laguna o de mar? Esto se aprecia más como caliente. ¿Cómo te digo? Un caldito, una cosa así. Así es. El cambio del mar es más crujiente. Uno, porque la trucha, la carne es más delicada que el pez del mar. En cambio, el pez del mar también tiene un poco de... Nada más, probablemente. Y con más fuerza. Claro. Para toda la gente que realmente quiere seguirme a mi Instagram, arroba freymirandaguzmán. Soltero, soltero. La chica. ¿Está bien? Gente, espectacular la visita a los Uros. Ahí me van a ver terminando mi plato de ceviche, por supuesto, muy contento. Les agradezco por haber compartido su tiempo, por llegar hasta acá. Ya saben que se pueden suscribir al canal, me pueden seguir en Instagram. Y acá les dejo otros dos videos de nuestro canal para que nos sigamos viendo. Así siempre estamos en contacto. Los veo muy, muy pronto en otro video. Un saludo enorme.